Fran, nos permite, vamos a hacer un paso informativo que tenemos a esta hora, información importante, con el Fiscal General de la República y retornamos acá. El Fiscal General de la República lo tenemos allí. Fiscal, estamos con un jefe muy buenos días, adelante. Muy buenos días, tengan todos ustedes el pueblo de Venezuela. El Ministerio Público, el día de hoy, en su deber de comunicar gestión en favor y en pro de la paz pública, en pro del combate férreo sistemático del Estado venezolano en su conjunto, Ejecutivo Nacional, Poder Judicial, Ministerio Público, obviamente, órganos auxiliares de justicia, en contra de uno de los flagelos más terribles que ha conocido la humanidad, como es el tráfico de drogas. Ha querido presentar el día de hoy un importante balance detallado y sucinto de este combate sin cuartel, que la justicia venezolana, a diferencia de otras naciones que son cómplices, que son alcahuetas, que son narcoestados de manera pública y notoria, sin que haya justicia internacional que los mire, que los cuestione, ha hecho en los últimos tiempos una labor valiente, gallarda, que demuestra que Venezuela va a convertirse poco a poco, y ya lo estamos logrando, un territorio libre de este tipo de flagelo. En tal sentido, queremos hoy presentar una nueva modalidad que ha venido desarrollándose, puesto que los capos de la droga, los traficantes de droga, han ido variando de este tipo de formato. Inicialmente conocimos el tráfico de droga por la vía de las aeronaves, luego por el transporte terrestre y embarcaciones. Obviamente, el darle con vigilancia, con inteligencia policial, con el ataque férreo del sistema de justicia, este tipo de modalidades ha ido mutando a otras, por ejemplo, utilizar seres humanos ya de manera directa. En un caso como narcomula y otro, lo que estamos ahora destacando, el de tener a venezolanos o venezolanas o extranjeros que residen en el país transportando droga de manera intraorgánica. Tal vez es una de las más riesgosas de los llamados narcomulas. En Europa lo llaman correos humanos. Y en este sentido, quiero destacar que nuestro país comparte 2.000 kilómetros de frontera con el mayor productor de cocaína y marihuana en el mundo, como es Colombia. Que sí es un narcoestado, aparte de violador de derechos humanos, de forma masiva, que no tienen autoridad moral para hablar contra nuestro país en torno a este tema. Pero recordemos que según el informe anual de droga 2018, realizado por la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el 70% de la cocaína que se consume en el planeta es producida en Colombia. Obviamente, el compartir con este narcoestado 2.000 kilómetros de frontera afecta a nuestra nación. Sin embargo, aquí hay una diferencia en relación a lo que ha hecho este país vecino. Por ejemplo, en las tramas que voy a mencionar, yo quiero destacar que no solamente han sido detenidos los delincuentes, de hecho, los que son los transportadores o los empleados de los grandes mafiosos. Quiero destacar que también en los casos emblemáticos, que voy a brevemente a mencionar, se han detenido los financistas, los financistas y directores de estas mafias. Han estado o están detenidos, otros tienen orden de aprehensión y alerta roja. En este sentido, yo quiero destacar que hemos brindado especial atención a los casos de tráfico de drogas que se pretende atacar en el país y nuestras instituciones al ser presentados como cómplices de este delito cuando he venido narrando como introducción el férreo combate que hemos realizado, particularmente desde que llegamos a este Ministerio Público en agosto del año 2017, puesto que en cifras oficiales que la propia exfiscal general presentaba ante los órganos competentes, veíamos como el anterior, vamos a decirlo así, cartel de corrupción que había en el Ministerio Público, sus cifras eran de sobreseer, de darle más libertad a los traficantes de drogas que condenarlos. Ese rol, vamos a decirlo así, se invirtió con nuestra gestión. Yo quiero destacar que hemos iniciado 60 investigaciones por el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad que he destacado inicialmente intraorgánica. 27 investigaciones. Quiero destacar que la modalidad intraorgánica es colocar a estos narcomulas en su propio cuerpo, se tragan en dediles esta droga y las transportan. Quiero destacar que se han ocultado también otras en maletas, tres investigaciones en la modalidad de fajas adheridas al cuerpo para un total de 110 detenidos. De estos detenidos, 71 han sido condenados a cumplir penas de prisión y se ha logrado la incautación de 52 kilos con 86 gramos de cocaína. Me estoy refiriendo solamente a la modalidad de narcomulas que se convierten, repito, en transportadores de drogas de manera intraorgánica. Hay 22 órdenes de presión en contra de ciudadanos que han realizado estas actividades ilícitas y voy a destacar ya para terminar muy brevemente los casos manotorios. Por ejemplo, caso 1, Clotting Shop Mérida. 25 de marzo del año 2019, funcionarios adscritos a la Unidad Especial Antidrogas del Aeropuerto Internacional de Maiketía aprendieron a los ciudadanos Blanca Santiago y Ángel Sulbarán, quienes pretendían abordar un vuelo internacional con destino a Madrid, llevando de manera intraorgánica uno de ellos 49 dediles con cocaína y el otro 86 dediles con cocaína, para un total de 135 dediles. Nosotros, con labores de investigación, como dije inicialmente, no solamente es capturar a estos delincuentes sino a sus financistas. Hemos detenido e identificado a la persona que gestionó los trámites para el viaje de estos dos ciudadanos, quedando identificado como Isaías Alarcón Quintero. Quiero destacar que este ciudadano fue detenido ya en el Estado Mérida en fecha de 8 de abril, durante un allanamiento practicado en un local comercial de su propiedad, denominado Clotting Shop, el cual utilizaba como fachada para ello. Otro caso emblemático, caso Los Pañaleros. 2 de abril de este año, funcionarios de la División Contra la Delincuencia Organizada de la Policía Nacional Bolivariana, aprendieron a Giovanni Vélez, que se trasladaba a una unidad de transporte público, ocultando entre sus pertenencias un envoltorio de cocaína. Este ciudadano tenía una lista con nombre y apellido de 17 personas que serían utilizadas para trasladar drogas de manera intraorgánica, pudiendo corroborarse que estas personas se encontraban a bordo del mismo autobús con destino a la ciudad de San Félix, Estado Bolívar. Fue detenido igualmente Moisés Salón, que llevaba la droga en su ropa, en su vestimenta, con destino a Europa. Y con la información recabada, el Ministerio Público solicitó allanamientos en el edificio Centro Profesional Paraíso, localizado en la avenida Páez del Paraíso, Caracas, logrando aprender en flagrancia a dos ciudadanos que preparaban en una oficina la cantidad de 83 envoltorios, tipo de diles. Asimismo, en otra oficina del mismo edificio, se incautó la cantidad de 63 de diles contentivos de cocaína, ocultos dentro de una caja de seguridad. Quiero destacar que se utilizaba esto de fachada para legitimar capitales obtenidos por el delito en altas sumas. Entre ellas se logró incautar 10.000 pañales para niños, los cuales fueron donados a instituciones de salud. Recordemos que también se utilizan pañales, envoltorios de harina para ser, obviamente, comestibles, y de allí trasladar este tipo de drogas. Quiero destacar ya para terminar, caso 3, Hotel Plaza Mayor. En septiembre del 2018 se encontraba sin vida la ciudadana Eumar y Carolina González en un hotel de La Candelaria en Caracas, obteniéndose como resultado de la autopsia, que la causa de la muerte fue intoxicación exógena, pues tenía en su interior 100 de diles contentivos de cocaína, las cuales iban a ser trasladados a la ciudad de Madrid, España. El 10 de septiembre, investigaciones del Ministerio Público permitieron aprender a Samson Ashpangon, natural de O'Hama, y Franklin Agüero, venezolano. Pues, se determinó que estos dos ciudadanos fungían como, dije inicialmente, financistas de esta mafia. Ya para terminar, vean esto como conclusión. Desde nuestra llegada al Ministerio Público en caso de drogas, hemos presentado 8.604 acusaciones, repito. Desde nuestra llegada al Ministerio Público, hace menos de dos años, hemos presentado 8.604 acusaciones, y hemos obtenido 3.203 sentencias condenatorias. Un récord en comparación, y superando obviamente, los nefastos casi 10 años de la gestión pasada, de la prófuga de la justicia, cómplice del tráfico de drogas, porque así lo revelan las cifras que aquí tenemos, igualmente cómplice de violaciones a derechos humanos, porque habla mucho de ello, pero las cifras son las cifras. Pocas acusaciones, pocas sentencias definitivamente firmes, a diferencia de lo que ha presentado este Ministerio Público en los últimos dos años, más de 130 condenatorias contra personas que violaron derechos humanos. Igualmente quiero destacar, que en este lapso de aproximadamente dos años, las autoridades venezolanas han incautado más de 54 toneladas de drogas, de las cuales 35 corresponden a incautaciones de cocaína. Y ya para terminar, y hablando de derechos humanos, quiero hoy rendir homenaje al mártir de la patria, Jorge Rodríguez, padre, maestro, luchador social, dirigente estudiantil en su época juvenil, salvajemente torturado, un 25 de julio del año 1976, en mala hora reinaba gobiernos que institucionalizaron no sólo la tortura, la masacre, el asesinato, como pudimos observar, con las desapariciones forzadas, gente que eran lanzadas desde helicópteros, o personas que habían previamente sido detenidas y desaparecidas, casos emblemáticos como el de el propio Jorge Rodríguez, quien fue víctima, entre otros, de un sujeto lúgubre, terrible, que reinó en las policías, particularmente en la antigua disipia, Henry López Sisco, hoy prófugo de la justicia, y recordemos aquella tristemente célebre rueda de prensa del ministro policía de Carlos Andrés Pérez, Octavio Lepage, obviamente ministro policía de Carlos Andrés, él fue ministro policía de Carlos Andrés de Rómulo Betancur, pilares de la tortura, del crimen, del asesinato, sin castigo, con total impunidad, Octavio Lepage amanecía diciendo ese día, fumándose un cigarrillo, que Jorge Rodríguez había muerto de manera repentina, es decir, de muerte natural, imagínense ustedes, ocultando evidentemente que había sido salvajemente torturado previamente por una serie de esbirros, entre ellos el de López Sisco, que nunca lo incriminaron, más bien lo protegieron, y luego, vean ustedes, este monstruo apareció participando de manera directa en la masacre del Amparo, en la masacre de Yumbare, en la masacre de Cantaura, y para usted, ve contar. Así que rendimos homenaje, pues, el día de hoy, a Jorge Rodríguez Padre, quien, como dije anteriormente, fuese salvajemente asesinado por los esbirros de la DICIP hace ya exactamente 43 años. Muchas gracias.